club abo se ha convertido en poco tiempo en una de mis series favoritas actualmente contando con cinco episodios bastante buenos y actualizándose mensualmente no como pinche has been hotel que no nosotros pidiendo el primer capítulo de has been hotel vivci por cierto algo que se me olvidó mencionar en el vídeo anterior que si no lo has visto cheque lo te lo dejo acá mencioné que aparte del episodio piloto y el vídeo de addict vivci no había actualizado un carajo has been hotel y si se me había olvidado un detalle alguien lee cómics no nadie pues yo tampoco resulta que hay unos cómics de has been hotel uno de alastor y otro del origen de la araña gay favorito de todos rafa polin angel dust pero bueno quitando esto veamos un poco del futuro que da para a hello babos y has been hotel en general hello babos tiene más libertad en cuestiones de adultos si se puede decir así en general tanto has been hotel como hello babos están bastante subidas de tono pero la más pesada por así decirlo es hello babos en hello babos ya hemos visto muchas cosas medio gachas y en has been hotel a pesar de que si hay cosas así no son tantas como en hello babos aparte de esto una cosa que me duele y a la vez me agrada bastante las dos series es cuestión del tiempo de producción hello babos como repito lo están realizando mensualmente aunque según yo está vivo si había dicho que el episodio 6 iba a tardar dos meses porque va a estar más chido pero bueno por lo general es un mes de producción entre episodios y has been hotel en teoría lleva nueve meses sin actualizarse desde el vídeo de adict pero ya mencionas de los cómics los cómics no importan un carajo nadie lee cómics en general aquí es lo bueno y lo malo que hallo en general con las dos series como dije anteriormente hello babos está sacando un episodio por mes y está siendo muy exitoso y bipsy lo sabe y precisamente por eso los está sacando mensualmente y que tiene de malo esto lo malo es que precisamente como bipsy ve que a la gente le está gustando mucho el hello babos ya le está valiendo madres has been hotel bueno un poco más y no me malentiendan no quiero imaginar la presión que debe sentir bipsy por manejar dos series dirigir todos los episodios ver cosas de la mercancía y cosas similares luego lo comprendo un poco esa decisión que tomó pero porque primero ponte en sus zapatos sacas el piloto de una serie y ese piloto es jodidamente exitoso que vas a hacer la hora sacar el piloto de una serie que ya tenías y que es bastante similar para no hacer esperar a la gente o tardarte un chingo en sacar el primer capítulo y arriesgarte a perder mucha gente en el camino pues claro bipsy se fue a la segura porque si la neta si llegó mucha gente con hazmin hotel y pues ella quería mantener a la gente nueva del fandom que llegó incluyéndome a mí y es una lástima que no actualice hazmin hotel ya desde hace un chingo y pues es una lástima porque si no hubiera sido por hazmin hotel yo y miles de personas la hubiéramos conocido junto con su contenido es su gallina de los huevos de oro o más bien la gallina del huevo de oro veremos que pronto actualice hazmin hotel porque la verdad puede ser una de las mejores series sinceramente y sobre todo un respiro fresco a la animación en youtube pasando a hello babos pues es una serie que me gustó mucho principalmente porque hay muchas huevos principalmente por la trama lineal que está siguiendo y esto se contradice un poco porque recuerdo que una vez vipsy había dicho algo como al chile compraré se lo puede ver en desorden o como quiera comprar y no pasa nada y resulta que no es así porque digo esto eso es la verdad porque se me quedó por alguna estúpida razón y una vez viendo una reacción de selen 2 hasta el capítulo 4 dijo esto y me quedo con cara de what si es cierto no es al azar eso es progreso esto es lineal pues la verdad está bastante bien que sea lineal y estamos viendo que probablemente continúan la historia con los inventores estos los querubines y sobre todo striker la serpiente con patas así vea mil veces el capítulo 5 mil veces me voy a emocionar por la venganza que striker cometerá en un futuro y ya por último la animación la animación está de poca madre noten la diferencia entre el capítulo piloto y el último episodio es hermoso disculpa me cogí a tu esposo ya te había oído la primera que puedo hacer esta vez por ti esto las y ahora sí llegamos al final del vídeo qué te parece en las dos series les ves un buen futuro estás de acuerdo conmigo me quieres abrazar o me quieres pegar compártelo con todos los fans de hasbino teligero vamos y nos vemos en un próximo vídeo chao chao